Bien, en las Chivas se habla mucho el tema Factor Lainez, hoy ha surgido una noticia que ha dado con todo en el mercado de fichajes que honestamente ha sonado mucho y ha ilusionado bastante a los Chivas hermanos, honestamente también por aquí tenemos esa idea de fichajes, de intereses, de poder llegar con nuevos jugadores que creo que hoy va a ser importante. Vamos a hablar un poquito del tema de Diego Lainez, este futbolista que en el Braga no ha funcionado, que en el América lo están pensando en regresar y pues obviamente el club con la idea de poder ficharlo. Bueno, el equipo de Chivas hoy con un nuevo técnico, con nuevos auxiliares que por supuestamente tienen una idea de juego muy clara y concreta en lo que quieren hacer y la verdad es que ha surgido esta noticia donde se habla de la posible llegada de Diego Lainez al equipo de las Chivas. Vamos a hablar un poquito de este tema, por ahí se habla el tema de Víctor Guzmán, de los Víctor Guzmán, tanto de Víctor Guzmán de Pachuca como Víctor Guzmán de Tijuana, que pues obviamente ilusiona muchísimo en ese tema para poder venir al club. Así que pues bueno, gracias por el favor de su atención, gracias por estar aquí presentes, en serio les agradecemos un montón y obviamente les invitamos el día de hoy a que puedan dejar su like, a que puedan comentar quién sería el jugador para el siguiente torneo que les gustaría ver. Y con mucho gusto estaremos respondiendo este tema. Bueno, obviamente con la llegada del nuevo técnico se va a hacer una limpia en Guadalajara, esa es una realidad clara y concreta, le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste. Hay una imagen que es parte de un video, no lo sé, que ha dado mucho de qué hablar hoy en cuanto a este tema, que es tristísimo, pero pues el Chicote Calderón está dormido mientras el técnico está hablando, está dando sus incorporaciones, sus bienvenidas, y eso ya dice mucho de quién se va a quedar en Chivas y quién muy probablemente salga. Entonces pues para quien no tenga esta idea y para quien aún no esté concretado en esa situación, lo que va a ocurrir con el equipo de Guadalajara es que básicamente habrá recambios. Y cuando digo recambios es porque realmente habrá recambios, o sea, habrá jugadores que ya no van a ser parte del club, que ya no los van a tener como principales opciones, esa es la realidad con el equipo y que obviamente pues por ahí está el tema, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo se mueve la cuestión en el tema de quién se va, quién se queda, pero hoy ha habido nombres. Lo que hoy llama mucho la atención y que por ahí tiende a ser bastante importante, pues es este tema que se ha manejado, el tema de Diego Lainez. Diego Lainez es un futbolista joven, 22 a 23 años aproximadamente, que pues en el equipo del Braga no le ha ido bien. Es un jugador que nos ilusionó muchísimo, hoy está muy tocado por el tema del Mundial, de que al final no lo terminan llevando a Qatar. Y digo, este niño merecía ir a Qatar por el buen juego que había mantenido, pero tristemente no tenía actividad. Pues para el Tata también es un poquito complicado, ¿no? Ustedes saben que aquí no somos de los que van a tirar lejera al Tata y que por qué no llevaste a Chicharito a pesar de que le llevamos a Chivas. Pues no, yo creo que el Tata es el técnico de México, pese lo que pese, haya quien haya decidido y hay que apoyarnos. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es tener una actitud negativa en cuanto al tema Tata Martín. Entonces, vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver por ahí este tema, el tema de modificaciones que creo que pues va a ser importante. Y hoy pues el equipo de América no estará 100% de acuerdo con esta noticia. Muchos lo van a criticar a Diego Lainez, pero lo que quiere Lainez hoy es jugar, ¿no? Esa es la realidad de Diego Lainez. No quiere otra cosa más que tener minutos, quiere que lo consideren en los equipos, quiere que lo puedan catapultar nuevamente a tener buenos minutos y demostrar que está dispuesto a tener actividad de juego. O sea, es un poquito complicada la carrera del futbolista mexicano en Europa porque siempre se es muy criticado, honestamente. Se es muy criticado por las malas acciones que pueda tener o por no tener actividad. Ahí está el tema de Orbelín Pineda, que pues bueno, también no la pasó bien en sus inicios y al final pues hoy lo está haciendo bien en otro equipo. Entonces, ojalá que para Diego Lainez sonría el sol. Yo creo que siempre para todos hay posibilidades, pero hay que buscarlas. Esa es la situación, ¿no? Hoy hay que buscarlas. El equipo lo sabe, el equipo lo tiene muy claro y pues vamos a ver por ahí qué acontece, ¿no? Yo creo que este es el tema principal. Así que por lo pronto, pues a desear lo mejor para Diego Lainez, para los equipos que estén interesados. Y pues obviamente desear lo mejor, ¿no? Yo creo que es la idea. Ahora, en el tema Chivas en delanteros, también ha sonado mucho el tema por ahí de Ronaldito Cisneros, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Pero Ronaldo Cisneros, el Atranta United ya lo confirmó, ya lo cerró. No va a haber negociaciones, no lo van a contratar a Ronaldo Cisneros. Triste la noticia para el futbolista, pero esa es la realidad. Ronaldo Cisneros hoy se va a mantener como jugador de Guadalajara y pues ojalá que pueda proponer una buena idea. Digo, por ahí estaba el tema JJ Macías, estaba el tema de que si va a llegar por allá. Pues ojalá que pueda aportarlo. Si bien a Guadalajara no le fue muy bien en ese aspecto, pues ojalá pueda cerrarlo, ¿no? Y pueda quedárselo y pueda aportar algo para el equipo. Entonces, esa es la situación con nuestro Ronaldito Cisneros, que bien nos ha dado buenas alegrías y pues a desear lo mejor, ¿no? A desear lo mejor para el club en ese aspecto. Así que, pues bueno, obviamente sea lo mejor chicos. De verdad, les deseamos que tengan un excelente día, una excelente oportunidad de juego. Y pues nos vemos de igual manera en la próxima. Así que, cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima, que estén de lo mejor. Y hasta luego. Chao, chao.